La consecuencia de una eliminación es que no solo se va la ley de cine, se va el cine, o sea, se va la industria. Soy José María Cabral, digamos primero un muchacho, ya no tan muchachito, pero sigue siendo un muchacho curioso, con muchas ganas de vivir y de entender la vida y lo hago eso a través del cine. Entonces el cine es herramienta en la que yo me permito meterme en mundos distintos, explorar esos mundos, explorar esos personajes y a partir de eso llegar a distintas tesis de la vida y cuando lo tengo, digamos, más o menos resuelto, ahí decido compartirlo con una audiencia para generar una conversación, que es lo que más me gusta del cine. Digamos que todo empezó con esas ganas de usar la herramienta del cine para compartir la manera en que veo las historias, veo el mundo o los mundos donde yo de alguna manera me meto y lo que puedo sacar de ahí. Entonces digamos que eso hay, de alguna manera cada película representa una etapa donde yo, o sea, si puedo verla, sé que en ese momento, si había ciencia ficción y estaba pensando en algo, es que ese era el tema como que más me motivaba en ese momento. Entonces esa evolución ha ido pasando de temas, pero si hay algo que se queda, digamos, en conjunto, es tratar de, con mis personajes y mis películas, llevar la humanidad. Son películas que tratan a veces temas que pueden ser incómodos, pero yo creo que desde la perspectiva humana se crea empatía y eso es, digamos, como lo que más yo quisiera lograr con mi cine, que podamos ver la humanidad en el otro y reconocer nuestras diferencias, lo cual está súper bien, pero que eso no quiera decir que alguien está por arriba del otro y demás y que podemos esto compartirlo y pasarla bien. O sea, no lo digo desde el lugar, o sea, yo creo que la idea de poder convivir es la idea de poder disfrutar de distintas cosas y mientras más podamos compartir eso, pues mejor. Antes de hacer A que mate, me tocó hacer Excesos y Excesos yo creo que también es una película que hice con mis amigos y de alguna manera me dio como la fuerza de entender de que con pocos recursos podíamos hacer una película y luego de ahí hicimos un cortometraje que se llama 15 minutos. Ese cortometraje era con la idea de hacer una película, pero no nos daba el presupuesto. Entonces digamos que sintetizamos una historia en solo 15 minutos que acaba abruptamente. ¿Para qué acaba abruptamente? Para que la gente diga, hey, pero termínenla, termínenla, ¿por qué acaba así la película? Y fue un fracaso en muchos niveles, pero hubo un éxito que un productor la vio y se quedó con la gana de ver más. Y digamos que ese fue uno de los pocos éxitos que tuvo porque cuando la estrenamos y todo no funcionó precisamente porque se acababa la película en medio de la nada. Pero al final vimos esa luz, al final del túnel, donde hubo un productor que dijo, mira, termina de escribir ese guión que te financio la película. Y así es que empiezo a trabajar en ese momento Antena Latina Films, que ahí estaba Alfonso Rodríguez, José Miguel Bonetti, estaban haciendo cine, sin ley de cine, y hacemos esa película. Y hacemos esa película que en ese momento para mí era una locura. O sea, yo tenía apenas 20, 21 años y ya yo estaba haciendo un largometraje con presupuesto, con actores profesionales, trayendo un actor de fuera, todo era como bastante surreal. Pero la gana estaban ahí y la pasión estaba ahí y se hizo la película y estrenamos. Y la verdad que si no fue un mega éxito taquillero, no nos fue mal. Y en un momento donde había muchas comedias, de repente viene esta película y rompe un poquito ese parámetro y nos va bien y vamos a festivales de cine y ganamos premios. Y fue, digamos, que el inicio de lo que de luego serían ahora las más de 10 películas que llevo. Un antes y después de carpintero en el sentido de que antes de carpinteros yo necesitaba mucho como poder probarme en la industria. Y en ese momento no era solo yo, sino una industria que se basaba en el éxito taquillero. Y de alguna manera yo lo perseguía. y por eso van a ver que entre mis primeras películas hay comedia, hay thriller y demás porque yo estoy tratando de conquistar esa gran audiencia que nunca lo logro. Y es donde en carpinteros yo digo voy a tratar de no conquistar una gran audiencia sino voy a contar una película que yo quiero contar de la manera que yo quiero contar. Irónicamente, justo, es la que me cambia, digamos, la carrera y estrenamos en Sundance que fue la verdad que un momento lindísimo en uno de los mejores festivales de cine del mundo y a partir de ahí pues yo me dedico a hacer un tipo de películas yo no digo que para mí yo no soy de esta persona yo no quiero ver una película solo eso fuera muy deprimente yo quiero hacer películas que a mí me gusten pero que de alguna manera la pueda compartir con una buena audiencia si es un nicho está bien no tiene por qué ser que a todo el mundo le guste no estamos regalando dinero en una película lo que estamos haciendo es ofreciendo una historia y ofreciendo unos personajes y en base a eso la gente conecta o no conecta y yo sí quiero conectar con la gente pero digamos que desde un lugar donde yo siento que puedo ser más auténtico. Mira ideas hay un montón siempre he dicho que que una buena idea se le puede ocurrir a cualquiera y se nos puede ocurrir cada dos horas yo tengo ideas todo el tiempo y todo el tiempo trato de desarrollarlas ¿qué pasa? yo creo que la verdadera grasa como decimos aquí en una en una película en una historia en cualquier cuento que vayas a contar es en el desarrollo de esa idea cuando tienes esa idea tú no sabes si tienes tres actos si tienes uno personaje si tienes suficiente punto de giro si tienes por decirte cosas así aleatorias rápido si tienes un buen segundo acto y son esas cosas que tú lo vas de alguna manera demostrando a partir de el trabajo que vas haciendo en base a ese guión entonces si todo empieza con una buena idea yo dejo la dejo un poco dormir o sea la caso la tengo la exploro y luego hay un momento como de desértico donde funcionará esta idea en dos semanas estaré igual de emocionado porque yo creo que la idea viene con dopamina hay algo ahí donde una buena idea de una vez te haces escenarios crees en el éxito de la idea pero hay un momento donde esa dopamina baja y luego ok todavía te resulta esa idea interesante y si sí entonces ya entra el proceso de desarrollo que eso puede tomar muchos meses de investigación es de época es en otro lugar en el que no vives que necesitas y ese proceso de investigación de ir a otros lugares de exponerte de investigar de leer es fundamental para conocer la historia porque al final tú vas a recrear ese mundo y para poder recrearlo hay que conocerlo muy bien y entonces a partir de ahí también tienes más personas quizás en tu equipo de guión donde va desarrollando y luego ya comienza a materializarse el guión y se trata de meses de reescritura y reescritura no buenísimo o sea lo interesante del cine es que el emprendurismo no es individual sino colectivo o sea somos un equipo que está trabajando por eso se acaba una película y hay que contar cinco minutos para ver la cantidad de gente que trabajó o sea no es algo que está firmado por una persona hay que sentarse ver o sea significa que hasta lo que menos tú crees que es necesario pues sí lo es o sea si no hay una persona que transporta al actor o al crew de su casa al set o que trae la comida o el que está encargado de la hidratación o cosas que tú dices bueno pero quitas eso y cómo se va a firmar una película deshidratada no se puede para que el cerebro funcione y genere buena idea hay que comer bien y hay que beber agua entonces son detalles que se pueden perder en medio de quizá un director o una directora que piense que lo tiene todo en su cabeza y si bien hay un punto de vista que es el del o la realizadora eso está claro para llevar eso a cabo se necesita toda una estructura de cantidad de personas artistas o no artistas porque también el que trabaja en la parte contable financiera son artistas a su nivel pero también trabajan de otra forma esa parte artística que ya digamos que cae en otra rama laboral pero sin esa estructura pues no hay ninguna película sería y no quiere decir que se necesitan 100 personas puede ser una película de 3 personas pero esas 3 personas hay compañerismo y se están apoyando uno al otro y es muy necesario bueno a nivel personal entrar en Sundance fue una explosión de locura porque si en algún momento yo empecé a conocer festivales cuando era un poquito más que adolescente porque al principio lo interesante es que yo no sabía ni que existían los festivales aquí lo que la forma de ver películas ahora en el cine o en Movimax o en Mr. Movies o Home Movies o como tú le llames y era lo que te traían o era muy selecto lo que tú podías realmente tener acceso y luego conozco los festivales pues me enamoré de Sundance y siempre dije ay me encantaría algún día y claro mira lo interesante que dices que soy el primer dominicano en entrar a Sundance posiblemente también soy el dominicano más rechazado en Sundance qué quiere decir eso que yo desde muy chiquito comencé a mandar mis películas allá y no entraban 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 pero persistí y lo logré entonces lo hago como anécdota porque no quiero que el éxito se vea como una cosa unilateral sino un sinnúmero de desafíos que representaron obstáculos y que al final si persiste lo suficiente se pueden lograr yo creo que en Carpinteros en Perejil en Hotel Coppelia incluso en los documentales Isla de Plástico Tumba y Quema y te podría decir que hasta El Proyeccionista de alguna manera aunque es Abama sobre una carta de amor al cine pero de alguna manera me conecta mucho con a mí no me gusta dar la espalda al río si me toca el río esta idea que tenemos a veces como lo lo más importante que tenemos que en un río muchas veces construimos la casa de espaldas y yo creo que hay algo que tenemos nosotros que es muy autóctono y es nuestra cultura nuestra gente pero que eso también va cargado de muchas cosas traumas desigualdad y darle la cara no necesariamente solamente celebrar sino también poder hacer un poquito de discernimiento de poder digamos comentar criticar evaluar conversar sobre los desafíos que tenemos como país y como cultura y si el cine lo puede hacer y lo podemos hacer a través de personajes que desean que quieren que se enamoran que quieren escapar que quieren encontrar eso de alguna manera hace que la aventura de lo que estamos viendo lo que sea que quieras comentar sobre esa realidad sea de la cárcel sea de un evento histórico que pasó hace 50 60 70 80 años caiga de otra manera y no sea una lección de a mí no me gusta yo no no quiero hacer cine para leccionar a nadie sobre nada pero sí me gusta que el cine de alguna manera pueda dejarte algo que tú te puedas llevar y decir mira a través de este personaje comprendí que tal evento histórico quizás fue un poquito injusto para algunas personas eso es muy difícil de medir sobre todo yo porque soy el realizador de las películas pero algo que no puedo negar es que se conversa si el impacto empieza con una conversación pues se ha logrado películas sobre todo esas que tú mencionas históricas una de ellas fue muy incómoda para la sociedad dominicana y bueno si permitió que conversáramos sobre ese hecho aunque haya gente que simplemente quiera destruir tu trabajo porque opina diferente eso ya no eso no es una conversación eso es una persona pues queriendo simplemente personalizar un trabajo y destruirlo sin generar un debate o una conversación pero todo lo que sea pro una conversación aunque podamos diferir pues a mí me parece que enriquece muchísimo la sociedad dominicana y la sociedad en cualquier parte del mundo bueno de no existir una industria a tener una diversidad de cultura y de economía entonces es una ley de cine que trae tantos beneficios a nivel cultural pues estamos teniendo presencia en toda parte del mundo y en los mejores lugares y en los mejores festivales y mercados ganando grandes premios y la parte digamos de la industria económica se están generando muchos empleos hay una inyección extranjera importantísima se están creando técnicos que no están ahí sin poder crecer es una industria que permite el crecimiento que permite que una persona que quizás un carpintero un evanista que estaba tratando de pues de alguna manera ayudar a su familia ahora lo pueda hacer mejor porque tiene un mejor trabajo está creciendo está aprendiendo y digamos que hasta crece la clase media a través de mejores trabajos que permiten que las personas emprendan y no solamente se queden siempre en el mismo puesto entonces hay demasiado beneficio que ha permitido la ley de cine y la gente se pregunta ¿no? entonces ¿por qué una ley de cine? primero la ley de cine que hacen todos los países y algo importante hay que entender que el incentivo de cine es para poder nosotros competir que ya lo estamos haciendo pero para nosotros competir con industrias que tienen más de 100 años entonces si nosotros que empezamos hace recientemente para poder competir que ya lo estamos haciendo hasta mejores que en cualquiera de la región pero para poder quedarnos en ese nivel y tener los beneficios que tienen grandes países que han comprendido por qué es importante tener leyes de cine pues entonces si nosotros necesitamos ese digamos ese incentivo ese avance para tener una industria sólida porque si no ok siempre se puede llegar pero qué vamos a tomar 70 años como otras industrias cuando de por sí el incentivo ya trae beneficio cultural y económico y encima todo lo que puede venir en el futuro la consecuencia de una eliminación es que no solo se va la ley de cine se va el cine o sea se va la industria de que siempre se podrán hacer películas bueno ok pero qué películas cómo cuántas habrá industria saldré yo con el iphone y saldrás una película posiblemente pero está eso trayendo de los beneficios hay 100 personas trabajando en esa película está viajando por el mundo entero tienen la calidad para competir con películas de latinoamérica que se están haciendo con más dinero no se muere esa parte entonces no es una cuestión de que si va a haber cine o no va a haber cine primero no va a haber cine como tal y no es que haya un caso aislado de que se hizo una película yo he hecho películas en la ley de cine pero yo te puedo decir que sin la ley de cine posiblemente no hubiera tenido ni 20 o 30% del éxito que han podido tener esas películas o sea cómo se logra Carpinteros cómo se logra Hotel Coppelia que es de época que ahora mismo tenga HBO Max y eso puede decirte mis películas pero mis compañeros y mis compañeras también están teniendo muchísimo éxito con sus películas y que es posible la oportunidad que existe en la República Dominicana para hacer cine dominicano de calidad Iniciativas como estas hablar de la ley mostrar los beneficios proteger también nosotros mismos hacer un cine de calidad hacer un cine responsable nosotros informarle a la población cómo funciona esto quizá en parte la desinformación no ayuda que a veces se piensa que es una cosa pero no lo es entonces mientras más podamos tener espacios para hablar de ello pues mucho mejor yo creo que en los próximos cinco o diez años estamos haciendo coproducciones muy importantes y ¿qué significa una coproducción importante? bueno que el país va a poner dinero pero que otros países van a invertir en películas locales estoy hablando porque internacionales ya de por sí se trae muchísimo dinero van a venir más actores más actrices más películas que van a darle visibilidad al país que va a apoyar turismo que va a traer dinero pero en cuanto a lo local me refiero a esas coproducciones que van a permitir que nuestro cine siga y se posicione aún mejor en escenarios que hubieran sido imposibles soñar cuando yo empecé a estudiar cine y hoy lo estamos viendo posible quiero hacer algo de horror pero un horror como como le dicen elevated horror que es como es de horror pero en el fondo va otra cosa hay dos proyectos en los que estoy ya pronto estrena Tigre que es un drama y el documental de la 42 de Capotillo estos son mis dos proyectos que vienen final de año e inicio del año que viene es imposible separar la parte creativa de los aspectos técnicos de producción porque al final yo siempre he dicho que un director o una directora es un solucionador de problemas al final vas al set a solucionar problemas esa idea que tú tenías en la cabeza estaba muy bien cuando tú estabas en tu casa cuando soñaste y cuando lo escribiste ahora estás en el set y está lloviendo esos extras no pueden venir otro día no tienes dinero para más y tienes que solucionar el problema ahí entonces eso es un problema técnico de producción pero que se vuelve creativo entonces es el momento donde tú tienes que juntar las dos cosas y buscar una solución que le funcione tanto a la producción como a tu película entonces una y la otra van de la mano que en el inicio y luego lo solté pero en el inicio hay una película que se llama El mariachi que hizo Robert Rodríguez en el 92 93 yo no la vi cuando salió pero la vi después y él hizo esa película con 7 mil dólares en el 90 y pico nada digital en película y él hizo como una escuela de un libro que se llama como el el cine guerrilla no me acuerdo el rebelde existe por ahí el libro si buscan Robert Rodríguez y eso influenció mucho en darme un poquito de de fuerza de que y de seguridad de que con con pocos recursos pero una buena idea la cosa camina para adelante que esos éxitos llegaron porque fracasé muchas veces antes entonces que no le tenga miedo a fracasar que fracasar es necesario yo tuviera miedo si todo es un éxito porque entonces no sé si realmente estamos conectando con ese lugar del artista donde se va moldeando para entender quién es en el mundo qué quiere decirle al mundo y qué lo hace original y auténtico y y eso solo se da a través de eh o se da mejor o uno lo logra comprender mejor a través de los fracasos y tú dirás bueno pero hay figuras como Tarantino que han hecho nueve películas y las nueve son obras de arte que bueno bien por Tarantino el resto de la humanidad tiene que caerse y no se creen que Tarantino no se ha caído seguramente sí no que agradezco mucho a la gente que está pendiente de las películas que me lo tomo muy en serio y que quiero siempre dar lo mejor que que tengo para para que la experiencia que van a ver pues sea gratificante chau